¿Qué pasa con el conductor? Los cuales andaban dos individuos y procedieron a efectuar cinco disparos, los cuales procedieron a lesionar a los tres individuos, el cual el vehículo se va a la fuga y el conductor del colectivo también aumenta la marcha y se va del lugar, quedando los tres individuos lesionados acá en el lugar. Hay uno con riesgo vital en estos momentos y dos lesionados graves, los cuales fueron trasladados al Hospital Regional Rancado.